qué tal cómo están muy buenas noches los saludos amigo alfredo castañeda de heart and health coach pues una vez más con ustedes con vídeo nuevo hoy vamos a hacer algo diferente hoy tengo una cita para un estudio del sueño le llaman qué significa perdón lo que explicar tú perdón bueno me acompañan en esta noche hola cómo están quién eres mónica mónica félix para servirles acompañan quién eres y me acompañan la grandma patty que nos hizo el favor de acompañarnos ahora bueno perdón querías explicar tú a qué vamos a hacer ok adelante el sueño para que puedan revisar los doctores si duerme bien algo más pues que yo me acuerden no perfecto muchas gracias por la dedicación y que se suscriban a mi canal ah pues cómo se llama mónica's world mónica's world en youtube verdad sí ah pues ya escucharon que les den muchos muchos likes muchos muchos likes por favor al canal de mónica bueno entonces vamos a este estudio del sueño que me recomendaron hacer o más bien me ordenaron hacer ya les había comentado que ya hace unos días me autorizaron el uso de este pues una máquina que produce oxígeno una máquina que produce oxígeno para pues dormir más a gusto no porque se me está la capacidad de mis pulmones está bajando mucho por razones que ya conocemos que tienen que ver con la irrigación sanguínea de calidad y el corazón que está afectado por la insuficiencia cardíaca congestiva entonces ahorita me van a hacer un estudio del sueño donde me van a donde me van a pedir perdón donde me van a hacer estudio para ver si lo que tengo no es apnea del sueño que es muy diferente a la situación que yo creo que han creído que tengo hasta ahorita no entonces pues vamos a ver eso a ver qué sucede se va a hacer en la ciudad de san diego de san diego cerca por ahí del freeway 8 y ahorita estamos aquí en la ciudad de tijuana batallando con el tráfico porque anda la gente como loca ¿verdad doctora? ay así es entonces bueno pues vamos ahorita a cruzar porque estábamos en la ciudad de tijuana esperemos que no haya mucha cola y pues les enseño lo que vaya sucediendo este antes de que se me olvide estoy estrenando cachucha que me hizo favor de mandarme mi amigo ahí se ve bien mi amigo jose hernández arce de la fundación arce united de la ciudad de tijuana es una una asociación muy bonita con una intención valga la redundancia muy bonita apoyan ellos a niños de escasos recursos dándoles por ejemplo días de mucha felicidad entonces así como visitan lugares donde hay niños pues sin papá y sin mamá también están niños de escasos recursos solamente les llevan y les hacen días este pues pues bonitos días bonitos deben de estar planeando algo muy bonito también ahora para el día del niño y pues búsquenos ahí en su página de facebook esperemos que pronto tengan también presencia en este en instagram si es que no la tienen y en youtube les vamos a decir pero por lo pronto este sé que tienen su página siempre activa y siempre funcionando en facebook y pues búsquenos así arce united fundación arce united y pues una un agradecimiento al amigo que nos manda esta de las nuevas cachuchas que acaban de salir en esta temporada cada cierto tiempo las cambian y las venden para recaudar fondos así que se los encargo bueno entonces nos vemos ahorita ya que hayamos cruzado les enseño el lugar y este y haber bastante interesante porque es la primera vez que hago este tipo de estudio porque es la primera vez que hago este tipo de estudio nos vemos en un ratito adios 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 a gusto la grama de atrás con mi nieta hermosa míralas a gusto bueno pues ahorita nos vemos gracias bueno pues ya llegué este es el lugar aquí se va a llevar a cabo el estudio ahorita pues no hay nadie son las 9 20 de la noche aquí en algún lugar de san diego me quedo solo esta noche aquí bueno pues ya estoy listo en el cuarto que me asignaron ahí se ve mi pijama ya me pidieron que me cambiara cama me trajeron más este más armadas y este que es como para levantarme un poquito porque no puedo respirar muy bien ya saben en las noches entonces ahorita me van a conectar todo y se quedó en la cabeza brazos y piernas parece también toquen ahorita todo este papeleo y ahorita ya viene el muchacho a ayudarme con esto entonces tengo televisión son ahorita como las 9.45 ya y tengo como hasta las 10 y media 11 para prepararme para dormir bueno ahorita los mantengo informados porque necesito empezar a llenar el papeleo para que me preparen ya nos vemos bueno pues ya estoy aquí con parte del equipo me pusieron un oxímetro por ahí está una maquinita que va a checar todo tengo cables aquí en la panza en el pecho y otros en las piernas también porque van a checar todo básicamente todo todo inclusive en la cabeza no sé si alcance a ver ahí si estoy haciendo la toma bien así que traigo por todos lados lleno de montones de cable el cuarto se ve muy cómodo espero poderme dormir pronto hoy se me olvidó por completo tomarme los medicamentos temprano así que no me siento muy bien estoy reteniendo líquido a ver como le hago ahorita para acomodar mis medicamentos y que todo salga bien me dijeron que puedo ver televisión un ratito entonces este pues voy a aprovechar ahorita les sigo platicando como va todo por aquí pues entonces el cuarto está completamente oscuro ya ahorita son alrededor de las casi las 11 de la noche ya y estoy usando la lámpara de mi otro teléfono para este para luzarme ahorita y pues ya ahorita voy a comerme una barrita tomar un poquito de agua tomar mis pastillas y me voy a dormir necesitan dicen que 6 horas continuas de sueño o completas de sueño para poder este llevar a cabo el estudio como debe de ser entonces voy a tratar de dormirme lo más pronto que pueda por si acaso tengo que despertar al baño o algo ah no me puedo levantar para nada entonces me trajeron unos unos urinales ahí se ven miren para que no tenga que levantarme porque les dije que como tomo los diuréticos todo el tiempo me estoy levantando entonces bueno pues este si no los veo en la madrugada ya porque voy a tratar de dormir lo más que puedo pues los veo en la mañana a ver cómo me fue nos vemos en pues en un ratito bueno pues son las 5 de la mañana se acabó el estudio ven todo embarrado de esta crema que me pusieron te voy a tratar de quitarme lo más que se pueda pero dicen que tengo que llegar a bañarme con agua caliente estoy muy cansado no dormí casi nada este estuve despertando mucho por la situación que traigo me quisieron poner una máquina como respiradora que le llaman en inglés el CPAP pero no lo soporté era de la madrugada y no me pude acostumbrar me dio como como mucha ansiedad está impulsando aire constantemente la máquina y no la soporté simplemente no la soporté este y le dije sabes que no no voy a poder entonces me me la quitó otra vez y así me quedé toda la noche pero parece que el problema que tengo tiene algo que ver con eso y cada vez que estoy más consciente de eso si me doy cuenta que que urge algo de ayuda porque estoy no estoy durmiendo nada pero bueno pues este ahorita los mantengo informados ya ahorita llené los papeles antes de irme sigo en pijama pero pues ahorita ya me tengo que empezar a cambiar aquí no hay regaderas entonces me tengo que ir ahorita a bañar este pero si pues me dejan cambiarme y todo aquí bueno pues los mantengo informados y sigo con ustedes en un ratito pues ya terminé de cambiarme explícitamente te dicen que vengas sin este sin peinarte sin nada de productos en el cabello y de preferencia recién bañado por las cosas que te ponen entonces ahorita no me puedo ponerme gorra ni nada porque pues la voy a embarrar toda este pero ya terminamos parece que todo el trámite aquí llena unos papeles como les decía este te dejan utilizar el baño tomar un poquito de agua tienen cosas como para desayunar pero muy básicas así como barritas y té y café y ese tipo de cosas pero no no tomo café estoy muy limitado con el líquido así que me estoy echando un vasito con agua este son ahorita ya las 5 casi 40 de la mañana ya me abrió ya me abrió mi esposa ya viene en camino y este pues sigo yo en el cuarto ahorita aquí descansando ya nada más esperando que me avise que llegó y se supone que tengo que estar amasada afuera a las 6 de la mañana entonces pues bueno los mantengo informados y a ver que que más sigue y si no si no me falta hacer otro otro tipo de papeleo bueno pues ahora sí ya me voy así que ya llegaron por mí ayer tuve que entrar por un lado pero hoy este hoy ya puedo salir por aquí porque Estados Unidos dicen que los fines de semana cierran entonces no pude entrar por aquí pero si me permitieron salir ya por este lado hay que darle la vuelta ayer pues bueno esta fue una experiencia más en mi vida tratando de recuperar mi salud mi calidad de vida y pues buscando un corazón cuídense mucho Dios los bendiga soy su amigo Alfredo Castañeda y pues nos vemos a la próxima gracias por siempre acompañarme adiós gracias 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 Gracias.